Los medicamentos, una mafia, 10 distribuidoras le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos a precios elevados hasta medicinas adulteradas y de muy baja calidad, políticos corruptos, 10. Por eso toda la campaña, porque hasta los medios de comunicación estaban metidos en ese negocio. Tuvimos que empezar a comprar medicamentos en el extranjero, modificar leyes porque no se permitía que se compraran los medicamentos en el extranjero, era proteger a la mafia. Entonces ya compramos, pero tenemos que crear también la distribuidora, porque desmantelaron todo. Entonces compraban los medicamentos y también contrataban la distribución de los medicamentos. Entonces ahora que compramos los medicamentos, los primeros que llegaron se quisieron distribuir con empresas particulares, pues no los distribuyeron, ya sea por ineficiencia o por sabotaje. Entonces se acabó. Ahora así como distribuimos las vacunas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, así vamos a distribuir todos los medicamentos, hasta el más apartado centro de salud, hasta el más apartado hospital.